Hace algunas semanas hablábamos del municipio de Maguipayán, pues una de las personas más jóvenes a quien el coronavirus le ha quitado la vida era de ese municipio, una niña de tan solo tres años. Pues hoy, tristemente, estamos otra vez hablando del municipio por otra noticia relacionada con el coronavirus. Y es que su alcalde, Alejandro Quiñones, no solo dio a conocer que él tiene el virus, sino que además el 97% del personal de la salud del centro de salud, ese Saúl Quiñones, dio positivo también para COVID-19. ¿Y esto en qué se traduce? En que el centro ha tenido que cerrarse, pues definitivamente no hay forma de atender a ninguna persona y mucho menos a quienes lleguen con el virus precisamente a ese centro. Pero esto fue lo que dijo el mandatario local. Con la finalidad de buscar un lugar y personal para poder atender los pacientes que posiblemente están contagiados y estamos a espera de los resultados del Instituto Departamental de Salud. Y el reporte que he recibido del sector rural es más triste y desalentador que la sintomatología que la gente está viviendo allá, es la misma la que nosotros hemos vivido en el casco urbano. Según Quiñones, desde hace ocho años, el Ministerio de Salud destinó a través del Fondo de Adaptación un dinero para que allí se pudiera construir un verdadero hospital para dar una mejor atención a la población. Pues en este momento ni lo uno ni lo otro, porque no hay hospital y el centro de salud, como ya les decía, permanecerá cerrado porque no hay manera de atender a la gente de esta forma. Es por eso que Quiñones hace un llamado al Gobierno Nacional, al presidente Iván Duque, al ministro de Salud, para que les pongan atención en esta zona del país, en donde necesitan atención para COVID-19, como también la necesitan muchos otros municipios del país, en donde no hay centros de salud, no hay hospitales y tampoco hay clínicas para atender a quienes más lo necesitan. En un momento tan importante y tan necesario como es la coyuntura de COVID-19.